Bueno, buenas tardes a todos y todas. También a los mini sapiens que tenemos por ahí atentos. Y hoy tenemos el privilegio de contar con nosotros a Rebeca Atencia. Ella es la directora ejecutiva del Instituto Yengudal en el Congo. Lleva trabajando en África más de 20 años, o sea que ya tiene un récord. Y allí cuentan, y lo tenía apuntado con un centro de rehabilitación de chimpancés, una reserva natural y un proyecto de retroducción de chimpancés allí en el Congo. No sé si han visto algún vídeo reciente, bueno, este no debe ser reciente, pero ha circulado mucho últimamente que estos vídeos de chimpancés que sueltan para la selva y vuelve a… Y está Yengudal y vuelve el chimpancé a saludar a Yeng. Y la otra persona que está al lado es Rebeca y también la abraza, que no sé cómo se llamaría ese chimpancé. ¿Unda? Bueno, algunos de ustedes quizás estuvo en la conferencia que tuvimos aquí con Yeng en el Fórum de Evolución hace ya casi 10 años. Ella es doctora veterinaria, experta en animales salvajes y participa en numerosos proyectos de investigación. Ha recibido numerosos premios. En cuanto lo oigan verán que no se extremeña, sino que es gallega y en Galicia pues es la yenguda al gallega en África. Pero último premio fue el año pasado de la Sociedad Geográfica Española. Y luego ha sido elegida por Niswi, que es una revista americana que resuena en las 20 mujeres que inspirarán a nuevas generaciones. Ella va a hablar de esto, de retos y desafíos de la rehabilitación de chimpancés víctimas del tráfico ilegal en África Central. Al final, pues quien quiera hacer una pregunta, pues ahora un turno de preguntas, como es habitualmente. Y luego este ciclo de actualidad científica, a primeros de abril, lo verán en el follito que hay fuera, pues estará con nosotros Paloma, buena amiga de Rebeca, que trabaja ya con los arangotanes en Indonesia. O sea, que vamos a completar un poco el… y haremos un sorteo para ver quién quiere ir al Congo luego, ¿no? Al Congo e Indonesia. Y Indonesia, un viaje de estos… Pero bueno, lo estoy dando vueltas a ver si hacemos algo. Bueno, gracias Rebeca por venir. Pues muchas gracias por la presentación. Y bueno, yo me llamo Rebeca Tenencia y trabajo en África, ya no solamente en Congo, sino ahora en toda África. Y lo primero voy a contar un poco cómo he llegado aquí ahora mismo. Y todo empezó en una podcast que me hizo Juan Luis en este programa que tiene. Y cuando me estaba haciendo la entrevista empezamos a hablar y, claro, Juan Luis Arsuaga está siempre pensando más cosas, más cosas. Y llegamos a… y le empecé a explicar que una de las cosas que yo necesitaba hacer era hacer face recognition de los chimpancers, reconocerlo como reconocen a los humanos. Pero no hay ningún algoritmo que reconozca por cámaras a los individuos. Entonces, él me empezó a hablar de que aquí hacen… Cuando llegan los yacimientos hacen una cosa de fotometría, que son fotos y luego hacen la imagen tridimensional de los yacimientos. Y yo dije, qué interesante. Dice, pues vente al laboratorio. Y al día siguiente me fui al laboratorio, me enseñaron a hacer… Fuimos Paloma y yo, Paloma trabaja con orangutanes. Aprendimos a hacer fotometría e hicimos la fotometría de todos los chimpancers que vamos a reproducir en Chimpunga. O sea, que ahora tenemos imagen… Vale, vale. Sí, perdón. Vale, perfecto. Mira, ya lo tienes. Vale. Sí, bueno. Es un poco una introducción que… porque me resulta curioso, ¿no? De cómo ya… entre… Comida y comida, cuando nos enseñaban a usar la cámara para hacer fotometría, nos dijo, pues podéis veniros a dar una charla. Y entonces, pues estoy yo aquí hoy y Paloma viene el 5 de abril a dar una charla sobre lo que hacemos yo en Congo y Paloma en Indonesia. He puesto esta foto para que veáis lo diferentes que son los chimpancés. A esto me refiero, que son muy distintos. Estos son 33 chimpancés que queremos reintroducir el año que viene. Y tienen una cara cada uno completamente diferente. Pero no solamente la cara, sino la personalidad. Yo conozco a cada uno de ellos por la cara, por la forma de ser. Si me dicen, hay dios chimpancés que ha hecho tal, tal, tal… Y yo, es mi chica. Los conozco a todos. Algunos son amigos míos, otros no tanto. Digamos que son como una persona a nivel de personalidad, ¿no? De que son diferentes y cada uno con un comportamiento único. Y aquí me encuentro. Entonces, ahora voy a hablar de esto, de los desafíos. La dificultad que tenemos para intentar conservar, proteger los chimpancés. Los chimpancés que recibimos en el centro donde trabajo yo vienen del tráfico ilegal. Es decir, han matado a sus madres. Y nosotros intentamos rehabilitarlos y darles una vida mejor. Lo primero es saber que el chimpancé es una especie en peligro de extinción. Aquí está la antigua distribución del chimpancé en África y esta es la distribución actual. Tenemos un ancestro común con el chimpancé y por eso somos también muy parecidos. Hemos seguido una evolución muy parecida. Pero ahora mismo están en peligro de extinción. ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas? Pues estas son las causas principales. Pérdida de hábitat, el tráfico ilegal y las enfermedades. Entonces, el chimpancé está desapareciendo, muchas otras especies. África está en alerta roja. ¿Pero qué hacemos? Si pensamos en todos los problemas que hay en África, se nos quita las ganas de seguir. Entonces, digamos que me gustaría explicar un poco cómo he llegado yo a África y cómo el Instituto Jane Goodall ha llegado a África para entender cómo no de repente llegamos a un continente y ya intentamos parar todo, sino que las cosas van poco a poco. Es como una historia. Todo empezó en Congo cuando Jane Goodall fue de visita a Congo y en el 91 encontró un chimpancé en un mercado. Un chimpancé que se llamaba, bueno, todavía no se llamaba Jane. Ella pasó por delante y vio un chimpancé en un mercado congoleño. Mirad, esto es un mercado congoleño. Pues en una jaulita, ahí tirado, que parecía que se estaba muriendo. Ella pasó de largo y dijo, si a la vuelta vuelvo a ver el chimpancé, voy a pararme. Y luego hizo, se paró. Parecía que estaba muerto y cuando se acercó a él por detrás y le hizo, uh, uh, el chimpancé abrió los ojos y fue como de repente que la luz le volvió a él y le respondió, uh, uh, y le puso la mano así. A Jane le entró una angustia tremenda y dice, tengo que hacer algo por él. En un país donde hablaban francés, ella habla inglés solamente, no sabía qué hacer, entonces contactó con la embajada americana y consiguieron confiscar al chimpancé y lo metieron en un zoo. Fue en unas condiciones terribles, todavía peor. Entonces Jane intentó contactar con gente, venga, tenemos que hacer algo y hablaron con el gobierno hasta que les cedieron un territorio que se llama Chimpunga, es una reserva, donde les dieron un trozo de selva que se llama la selva de Chimpunga y allí consiguieron fondos para hacer un vallado alrededor de la selva. Los chimpancés cuando son adultos son peligrosos, son animales salvajes. Entonces de pequeños se puede estar en contacto con ellos pero cuando llegan ya a una edad de esta edad, pues ya hay que tener cuidado y ya son peligrosos y de adultos, bueno, no puedes estar cara a cara con ellos, o sea, pueden llegar incluso a matar a una persona, porque son animales que tienen un comportamiento muy agresivo entre ellos, pero es un comportamiento normal. Entonces los chimpancés vivían aquí en Chimpunga, el problema es que no paraban de llegar chimpancés, hasta un momento que los pequeños hacían grandes y las instalaciones que tenían no eran suficientes. Entonces llegaron un momento de alerta, de que hay que hacer algo. Y Jane no está siempre allí, Jane va de visita, a lo mejor una vez al año, pero está en contacto, siempre sabe lo que está pasando. Cuando llegó el momento de alerta, en que ya los chimpancés eran más grandes y no había sitio, empezaron a intentar buscar soluciones. Entonces empezaron a viajar por diferentes sitios para ver otros centros, otros sitios de rescate, para ver qué podían hacer. Y curiosamente aparezco yo, porque yo llevaba casi un año metida en la selva en un proyecto de reintroducción de chimpancés, un proyecto que se llama Help Congo. Yo me había ido allí porque era el sueño de mi vida, ir a África a reintroducir chimpancés, pero es un sueño que tienes en la cabeza que nunca piensas que puede hacerse realidad. Tuve la oportunidad, me fui a Congo, que era el único sitio donde se reintroducían chimpancés y me ofrecieron trabajar allí durante un año, y allí me metí. Trabajar en África es muy bonito, pero a veces es peligroso, hay elefantes, entonces cuando te persigue un elefante hay que tener cuidado, o es rodearlo o algo así, o si no tienes que escaparte porque viene a por ti. Hay enfermedades a veces, la primera vez que me cogí la malaria pensaba que me moría, luego ya aprendí a ver cómo había que hacer cuando la cogías y ya bien. Luego, esta era la casa donde vivía, me decían que era el mejor bungaló, me decían, es el mejor bungaló, tiene ducha y todo. La ducha está ahí detrás, es simplemente un cubo, tenía ducha porque estaba el río al lado, pero claro, lo que no me dijeron que como estaba el río al lado, todos los elefantes venían por la noche a bañarse al río, ¿y dónde se secaban? En mi bungaló. Entonces, por la noche estaba yo durmiendo y oías como algo que rascaba el colmillo. Dios mío, pero qué casa, prefería hacer un bungaló sin ducha para esto. Y nada, pues poco a poco me empecé a adentrar en la selva, a adentrar como un ser extraño porque los chimpancés andaban por ahí, eran chimpancés reintroducidos y yo les seguía. Y a veces había ataques y cuando, realmente, cuando llevas mucho tiempo metido en la selva, dejas de pensar como cuando estás aquí. Y yo había peleas así entre ellos y me metía en medio, como si yo fuese un chimpancé más. O sea, yo ahora lo pienso y digo, Dios, pero es que, ¿qué hacía? Y nada, esto es haciendo, les poníamos collares de radio seguimiento para poder monitorearlos cuando estaban en la selva hasta que estuviesen adaptados. Y a mí lo que me gustó mucho de la selva, esto es mirando cacas, eso no era lo mejor, ¿no? Pero a nivel de parásitos. Pero me gustó mucho los árboles. Yo llegué a la selva y veía todo verde, pero poquito a poco empecé a aprender de la botánica. Y de ahí muchos árboles de los que los animales sacan medicamentos. Y aprendí esos árboles. Y yo luego, ahora vuelvo a la selva y yo veo cada árbol, tiene un color diferente, tiene un olor diferente. Y ves, por ejemplo, hay árboles que no tienen corteza porque los elefantes se han comido la corteza y luego se utilizan para medicinas contra úlceras de estómago. Es muy bonito, ¿no? Porque de repente es como si entras en una farmacia, pero natural, ¿no? Es increíble. Y con todo esto, o sea, viviendo con los chimpancés, conociendo, bueno, a veces te cruzas con un grupo de mandriles, esto es un mandril, que vienen 300 juntos y te quedas tú en medio de los mandriles pasando a tu lado, no te hacen nada. Otra vez gorilas, otra vez elefantes. Los elefantes son muy bonitos de lejos, pero encontrártelo de frente es que es un poco, te entra ese miedo ancestral, ¿no? Porque te cargan, son muy peligrosos. Pero al final terminas amando tanto este sitio, que era mi hogar, ¿no? Ese lugar que amas, pero al mismo tiempo te da miedo. Y tuve la suerte que Jane hizo la visita a este sitio cuando yo estaba allí. Y llegó Jane y quería ver el centro. Y le hizo una presentación a Jane Goodall hace muchísimos años, fue este, yo no sé ni cómo, ni si me entendió. El hecho es que yo supongo que en ese momento estaba muy apasionada cómo explicaba las cosas, aunque explicase con un inglés roto, lo entendió. Y más cuando vio a los chimpancés que estaban en la selva y cómo la relación que tenía yo con ellos. Y me dijo, Rebeca, ¿quieres venir a trabajar conmigo? Porque tengo el centro de rescate, Chimpunga. Me lo pensé dos veces y dije, bueno, aquí me quedan unos meses y realmente el reto que me está proponiendo Jane, este centro que está tan complicado, que hay que buscar una solución de bienestar, venga, pues me voy a lanzar a ello. Así que me convenció Jane y me fui a trabajar con ella. Me despedí de mis amigos chimpancés que estaban en Concuati, a algunos no les sentó muy bien, este es Mekutu, no les sentó muy bien que me fuese, pero bueno, seguí yendo de visita a verlos. Y así me lancé a Osa Nueva Aventura, de ir a Chimpunga, donde estaba en la selva, con el vallado, donde empezaban a llegar chimpancés y chimpancés y chimpancés y chimpancés y chimpancés y no paraban de llegar chimpancés y yo me ocupaba de hacer más instalaciones, de buscar un sitio de reintroducción, sitios, o sea, te coges el coche y vas a selvas que nadie ha entrado nunca. Metes el coche por sitios, ahora conduzco muy bien, bueno, se me ha caído el coche muchas veces, luego lo pones otra vez bien y sigues conduciendo y cuando coges el coche te vas a algún sitio, lo que metes, lo típico de aquí, de España, una sierra eléctrica, un machete, una linterna y sobre todo tienda de campaña, porque no sabes, sabes qué día sales, pero no sabes qué día llegarás a cualquier lugar porque es selva cerrada. El hecho es que yo empecé a trabajar en Chimpunca con mucha ilusión, mucha fuerza, pero estaba viendo que eso era una cosa desesperante. Los chimpancés eran enormes, las instalaciones no eran adecuadas, se escapaban todo el tiempo, era como vivir en el planeta de los simios y era muy peligroso y es que no podemos seguir así. Y ya era difícil hacer las instalaciones, seguir controlando todo para que llegaban más chimpancés huérfanos. Era un sin vivir. Y yo llegaba un momento y decía, es que no, es que estamos todo el tiempo de urgencia, de urgencia, de urgencia. Es que, por ejemplo, llegaban unas condiciones, este chimpancé, el Icuala, lo tuve que traer en el avión, yo abarrazada a él porque llegaba muriéndose. Llegan con un hilito de vida, aquí detrás hay otro. Llegan con un hilo de vida que en ese momento o les das el máximo cuidado o se van. Entonces, es algo muy desesperante porque no avanzas. Llega un momento que dices, es que aquí voy a llegar a hacer algo alguna vez. Pero como siempre, Jane llega a los momentos clave. Y a Jane le gusta mucho cuando viene a Congo, pues no le gusta dormir en casas, le gusta dormir alrededor del fuego, en tiendas de campaña. Y le gusta mucho hablar por la noche alrededor del fuego. Y cuando le decía a Jane, yo no puedo más, es que esto es demasiado, es que no hay solución a esto. Y me decía, Rebeca, cuando ves un problema grande, si entiendes a buscar una solución grande, te vas a frustrar y al final te das contra un muro. Intenta buscar soluciones pequeñas y ve haciéndolas todas con el mismo objetivo. Y sigue, sigue. La perseverancia es muy importante. Y así empezamos a hacer. Empezamos a trabajar con una estrategia muy determinada, la que llamamos la estrategia del triángulo, donde trabajábamos en tres líneas. Porque nosotros queríamos que parasen de llegar tantos chimpancés, darles el mejor cuidado, pero parasen de sacarlos de la selva. Entonces empezamos a trabajar mucho con la gente para hacer educación, sensibilización y desarrollo sostenible. La selva es de todos, tanto de los animales como de los humanos. Entonces hay que dar alternativas y hay que explicar también por qué hay que proteger a los chimpancés. Por eso hay que trabajar mucho con las comunidades. Si hay un chimpancé huérfano y que llega a nosotros, darle el cuidado mejor que podamos, el mejor bienestar. Y sobre todo es ilegal cazar chimpancés, comérselos, pues que se aplique la ley. Trabajar con el gobierno para que se aplique. Y así empezamos. A dar una formación muy fuerte a los trabajadores locales, a los enfermeros, llegando a hacer cosas que no se hacían en ningún sitio en África, como hacer transfusiones sanguíneas de un chimpancé a otro cuando están en condiciones críticas. Y esto que lo hacen los trabajadores locales, es algo muy bonito, ¿no? Y darles el bienestar. Los chimpancés llegan con esta situación, es un bebé que ha visto delante de sus ojos cómo acribillaban a su madre, a machetazos que la despedezaban. Es una cosa horrible. La madre en esta edad es el centro de su universo. Entonces llegan con un trauma, con un trauma psicológico tan fuerte, llegan con tensión en el cuerpo, que los tocas y se tensan más. Y están con la mirada perdida, y los dientes así como con tensión. Y entonces te das cuenta de ese... Y cuando te acercas a ellos se ponen con más tensión y miran así a ningún sitio. Entonces es muy importante darles amor. Porque los chimpancés son primates, y nosotros somos primates. Y un niño lo que necesita es cariño. Un niño lo que necesita es que le den un abrazo a otro primate. Entonces cuando llegan lo más importante es darle un abrazo y estar con ellos. Si lloran, abrazarles. Y si están enfermos, darles el cuidado adecuado. Pero es muy importante darles cariño. Y eso es lo que se hace ahí en Chimpunga. Los cuidadores están muy acostumbrados a... Esta es Wunda, por ejemplo, que estuvo muy enferma. Se llega a una conexión tan fuerte entre los chimpancés y los cuidadores que dan ganas de llorar. Por ejemplo, esta es Cristel. Lleva toda su vida trabajando con chimpancés. De hecho, empezó a trabajar antes de los 18, porque falsificó su edad y todo. Y Cristel se comunica mejor con los chimpancés que con los humanos. Es increíble la comunicación que establece con ellos. Y entonces a ella la ayuda. Es que ella quiere venir a trabajar. No le gusta estar de días libres porque no puede estar con esos seres que ha establecido esa unión, esta conexión. Entonces lo que hicimos en Chimpunga fue darles un mejor bienestar. ¿Cómo? Buscando islas, islas de selva. Entonces ahora están los chimpancés en islas de selva. Algunos están en vallados grandes, pero la mayoría en islas de selva, que cambia el bienestar. Y luego buscar un sitio de reintroducción para ellos. También, no solamente ellos, a veces otras especies. Esto no es un chimpancé, esto es un mandril. Pero bueno, cuando fue confiscado, no pensaban igual. Me llaman, Rebeca, es que ha llegado un chimpancé. Llegas y dices, uy, los chimpancés no tienen la cara azul. Pues no, era un mandril, claro. Un mandril como otro, 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 otro. ¿Y qué hacemos con ellos? Pues los reintroducimos también. Se reintroducen y luego se les pone collares de radioseguimiento y se les sigue en la selva hasta que están adaptados al medio natural. Bueno, he hablado del bienestar. Ahora la educación. Hicimos primero desarrollo sostenible, trabajar con la gente local, con las comunidades. Es muy difícil, ¿eh? Trabajar con las comunidades locales porque muchas veces no hay comprensión entre todas ellas, pero conseguimos, toda esta fruta se les compra localmente, se les enseña a cultivar y a vender fuera, no solamente a nosotros. Y luego educación, ¿no? Informar de que es ilegal cazar y vender chimpancés y todo. Y luego la importancia, que es lo bonito que es tenerlos en la selva, vivos, no muertos. Estos son paneles que hemos puesto, esto es Congo. Todos los puntos rojos son paneles que hemos puesto en Congo. Cogeis un tren desde Pont Noir hasta Brasaville y en cada parada de tren hay un panel de estos. Y luego la aplicación de la ley. Para eso trabajamos con las autoridades locales y luego si se aplica la ley lo ponemos en el periódico y se ve. Entonces es muy importante, ¿no? Que algo que se ocurre, que se vea que sí. Que no pueden cazar chimpancés porque si no vas a la cárcel. Y aparte de eso, un proyecto que tenemos ahora que es financiado por el Ministerio de Transición Ecológica, aquí en España, es de perros, de perros de detección. Que claro, vale, podemos controlar en un lugar y otro, pero ¿cómo sabemos que no van por el aeropuerto, que no van por el puerto? Estos perros están entrenados para detectar todas estas especies. Chimpancé, gorila, elefante, escamas de pangolín, leopardo. Los empezamos a trabajar con ellos con la idea de los chimpancés y los gorilas. Pero hemos rescatado muchísimos pangolines. Ahora también somos expertos de pangolines, que son unos animales muy raros. Son así como prehistóricos. Todo esto, ¿qué conclusión sacamos? Que esta es la llegada de chimpancés al centro de rescate en Congo. Es decir, desde que hemos empezado a usar la estrategia del triángulo, ha bajado drásticamente la llegada de chimpancés al centro. Son muchos años, es ahora que empezamos a ver el resultado y solamente en Congo. Pero es una satisfacción tan grande, es algo, yo pienso muchas veces, como tengo fotos de hace esos 10 años, 15 años, digo, que iba a tirar la toalla, menos mal que ahí tuve el apoyo de Jane y realmente sí que es verdad. Que poquito a poco, si tienes perseverancia, 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 al final las cosas pasan. Y ocurrió, está ocurriendo que eso, la llegada de chimpancés en el 2014, 1, 0, 1, 1, 1, es casi nada. Ahora entonces, y por ejemplo también es muy importante ver la eficacia. Esto fue en enero de 2020. Un chimpancé fue, encontraron un chimpancé en un pueblo remoto ahí arriba y con ayuda de otras ONGs lo conseguimos llevar en coche hasta aquí, luego en avión, luego tal, llegó en una situación crítica, se llamaba Perrin. Le hicimos una transfisión de sangre, cuando llegó, conseguimos salvarle la vida y luego enseguida se puso en todos los periódicos, se puso a la semana el panel informativo en el sitio, es decir, la eficacia de ese triángulo, de estrategia del triángulo, es increíble ahora, y es precioso, porque es algo que hemos hecho un equipo de gente y con la ayuda de todo el apoyo que tenemos de todo el mundo muchas veces. Pero el problema no se queda solamente en Congo, si el problema es más grande, sino que está en muchos países de África. Para eso, por ejemplo, existen santuarios, centros de rescate en otros países y tenemos una ONG que se llama PASA que nos ayuda a comunicarnos entre nosotros y compartir experiencias para intentar buscar el bienestar de chimpancés y otras especies en diferentes puntos de África. Pero también ocurre que hay países donde hay chimpancés, pero no hay centros de rescate. Y como por ejemplo, Guinea-Avisado, Angola, estos son casos, a mí, yo no sé por qué me llaman, y dicen, Rebeca, acá hay un chimpancé en Angola. Y yo, vale. Bueno, y al final termino yendo, pues este es Cece, que fuimos a rescatarlo a Angola. Este es Fifi, que está en Guinea-Avisado. Pero, claro, en Guinea-Avisado, Angola, hablan portugués. A ver, yo soy gallega, gallego vale, pero portugués, pues se me ha olvidado también un poco. Entonces, al final, pues entre el Google Translate y todo eso, pues traducimos todo al portugués. Y ahora tenemos hasta la estrategia de triángulo en portugués. Y están en Angola, en Guinea-Avisado, los primeros que quieren llevar a cabo esta estrategia. Esto es en Angola rescatando unas chimpancés. Esto da un poco de miedo, porque este era el traficante. Y, bueno, yo soy esta. Y nos estaban amenazando ahí, porque íbamos a rescatar los chimpancés. Los conseguimos rescatar. Estaban en unas condiciones riquita y Johanna. Estuvieron 25 años en esta jaula. Estaban fatal, una cosa súper triste. Una jaula como un gallinero así antiguo, que sea 25 años ahí metidas. Conseguimos rescatarlas, llevarlas en coche hasta Congo. Y ahora están muy bien. Están integradas en un grupo. Pero da bastante impresión, cuando estás delante de un traficante. Es un... Es portugués este hombre. Y los mandaba a Europa, los chimpancés y los gorilas. Y lo conseguimos parar. Esto es en Guinea Avisado. Esto lo hice hace poco, esta misión. Y me fui a ver dónde estaban. Nos habían informado que había chimpancés en diferentes sitios. Este está en un sitio horroroso. Y esto estoy esperando que hagan los papeles para ir posiblemente el mes que viene a por ellos y los mandaré a otro santuario. El hecho es que es muy bonito, ¿no? Ver cómo el mismo cartel ahora está en portugués. Este es en francés y esto en portugués, sí. También está en inglés porque hay muchos países en inglés. Es que en África lo que pasa es que es como la Torre de Babel ahí porque tienes una zona, por ejemplo, en el oeste de África, en una zona muy pequeña tienes inglés, francés, portugués. Entonces, es muy difícil comunicarse. Pero si tienes lo mismo traducido a todos los idiomas, al final hablas el mismo idioma, ¿no? Pero no se para todo en África porque este tráfico ilegal de chimpancés, la pérdida de hábitat ocurre por otra razón también y es la demanda. Y la demanda no viene solamente de África. A mí se me rompió el corazón cuando aprendí todos estos árboles tan bonitos que son, que es la medicina, ¿no? Que usamos ahora, muchos vienen de la selva tropical y ya conozco la náucleata, conozco un montón de especies y cuando salí de la selva y los empecé a ver en camiones, en camiones que se iban a otros países, yo no me lo puedo creer. Además que las talas ilegales arrasan con la selva, hacen caminos y que acaban con todo y ahí no va a crecer nada. ¿Y esto dónde se va? Pues posiblemente a Europa o a muchos otros países donde hay demanda de esta madera y quiénes somos responsables por nosotros mismos. Yo no fui consciente hasta realmente verlo por mí misma, el impacto que está causando. Y como dice Jane, es muy importante que cada uno de nosotros podemos ayudar, estemos donde estemos, podemos ayudar a todas estas especies simplemente con el consumo, tomando decisiones sobre el consumo responsable, ¿no? De el aceite de palma, el aceite, la madera que compramos. ¿Comprar una madera? Pues que sea de una plantación, que no sea de la selva, porque solamente con ese acto somos tantos que el acto individual crea una gran solución. Es como lo que me decía Jane hace muchos años, de que buscas soluciones pequeñas y al final vas a encontrar una gran solución. Y a mí, lo que me enseñó África fue, bueno, pasé de Galicia, me fui al Congo, pasé de las costas gallegas, las costas bravas, a un río como un elefante y me enseñó a amar realmente la selva, a amar, tocar la selva, tocar las hojas, sentir la vida, oír los pájaros, saber según la especie que hay, si hay un río cerca, si hay una especie de árbol diferente, integrarme con los chimpancés, porque ellos me aceptaron en esos grupos de reintroducción. Yo iba andando con ellos, voy andando con ellos, hasta el punto incluso de aceptarme, aquí estoy dando, a Cungulú le estoy dando un medicamento y yo voy allí como un ser extraño, pero me llegan a comunicarse conmigo de una forma especial. puedo ver a través de sus ojos, ese amor que me llegó por la selva me hizo entender muchas cosas, pero África también me enseñó otra cosa, me enseñó que nosotros mismos producimos esto, la tala ilegal, los agujeros que creamos en la selva para sacar esos árboles de zonas que no se deben, que no se hace de forma selectiva. Si arrancas un árbol, planta otro, pero si no vas a plantar luego no se hace. Pues me enseñó más sobre nosotros mismos, sobre la deforestación que está ocurriendo, sobre los monocultivos, el aceite de palma está creando un desastre ecológico tremendo en Indonesia y en muchos sitios de África. Hacen monocultivos de palmera pero cortan la selva para eso y no hay nada, ahí no viven animales en esos monocultivos porque son cultivos pero que no tienen riqueza faunística y sobre todo el verlo en seres vivos como los chimpancés tan cercanos a nosotros, ver ese sufrimiento en los ojos, ver que se va un hilito de vida y que muchas veces es por esto, por la desaparición del hábitat. Pero África también me enseñó otra cosa y como enseñé antes en el gráfico me enseñó a tener esperanza porque igual que una cosa puede ser horrible, puede estar a punto de desaparecer, puede reaparecer y con el amor, con la fuerza, con la pasión, todos estos niños que son ellos que al final ponían los paneles y que son los primeros que van, aquí somos nosotros, vamos a cambiar este mundo y me enseñó a tener esperanza por eso, por un futuro. Estos son por ejemplo, bueno, este es Wunda, este es un vídeo muy conocido donde luego Wunda fue a abrazar a Jane, este es un vídeo muy conocido pero para mí fue bastante traumático porque estaba yo de responsable de esa situación, abrimos la jaula de Wunda y Wunda se dio la vuelta y se fue a abrazar a Jane Goodall y yo pensando, Dios mío, o sea, si aquí Jane Goodall coja a Jane, o sea, Wunda coja a Jane y le hace no sé qué, van a decir, ¿quién era la veterinaria esa gallega que estaba ahí en Congo? Pues era yo, bueno, pero Wunda no hizo nada, Wunda le dio un abrazo de cariño, ¿no? Pero pongo esta foto porque a mí me gusta, a mí me inspira mucho muchos niños, aquí hay un programa que se llama Rutland Schutz, Raíces y Brotos, que se apoya mucho a los niños para que tengan ideas para hacer algo por la conservación, por la gente, por los animales y que tengan ideas que hagan una diferencia porque muchas veces esas ganas de luchar por lo imposible está en el corazón de un niño pero cuando nos hacemos mayores nos olvidamos de que podemos luchar por cosas imposibles y apoyando a niños que quieren, por ejemplo, hay una campaña de recogida de móviles donde se reciclan y el dinero del reciclaje de móviles va otra vez a proyectos de conservación. Este niño recicló tantos móviles en su colegio y en los colegios de al lado y no solamente esto sino que David luego se dio cuenta que en su pueblo Inazol había llegado un zoo, no un zoo, un circo con animales. Se enfadó un montón y escribió una carta al alcalde para decir que eso era cómo había un circo con animales en su pueblo pues prohibieron los circos con animales en su pueblo por una carta de un niño de nueve años. Me parece algo impresionante que realmente muchas veces tenemos que ver todo lo que se puede hacer y todo lo que una persona puede hacer simplemente pensando que podemos hacer lo que queramos, que nada es imposible, nada es imposible como devolverle la libertad a un chimpancé que tenía un hilo de vida y darle una segunda oportunidad como en esta foto. si os preguntaréis por qué abrazan a los chimpancés cuando los reintroducimos es por miedo porque realmente ellos están acostumbrados a estar en un sitio y los llevamos a un sitio nuevo una selva, la selva da miedo, es oscura. entonces salen del box y lo primero que hacen es mirar a ver, ¿quién está aquí que conozca? Que quiero darle un abrazo para que me diga, para decirle por favor, estate conmigo, no me dejes, eres mi espacio de confort, no me abandones y por eso aquí me está abrazando, me abraza muy fuerte, muy fuerte y luego se va y ya es independiente. Es un poco como nosotros al final, que te independizas y vas a dar un abrazo a tu madre, por favor, no me dejes y vas a buscar comida los fines de semana hasta que realmente te vuelves independiente. Es como hacemos, es un paso progresivo, la vuelta al medio. Y ya está. Estos son mandriles reintroducidos desde hace muchos años con hijos y muchas gracias. Si hay alguna pregunta. ¿Cuándo decir que llegan los chimpancés es porque alguien los lleva? Es el, alguien ve un chimpancé que lo intentan vender o que está y llaman a las autoridades competentes, a la policía, al ministerio y entonces nos llaman a nosotros también y va al ministerio y los confisca. Es ilegal, entonces los confiscan y nos llaman y vamos a recogerlos, o sea, vamos con ellos. ¿Y qué sentido tiene matar a las madres y dejar a las crías? ¿Qué sentido económico? Intentan venderlos como animal de compañía. Pero los pequeñitos. Los bebés, sí. Hace años se vendían, o sea, sí que había tráfico para mandarlos al extranjero, a centros de zoos y así. Como animal de compañía, pero claro, no se dan cuenta que es un animal salvaje, que es muy bonito cuando tiene un año, pero cuando tiene dos y te puede quitar un dedo cuando tiene tres y te puede matar, o sea, que no es un animal de compañía, es un animal salvaje. Qué trabajo tan bonito tienes, de verdad. Y qué bien nos lo has explicado. Sí, gracias. Bueno, lo primero es agradecerte la charla que ha sido maravillosa y a mí me has dejado como mucha paz el sentir esa esperanza que nos has transmitido también en todo el proceso que está disminuyendo muchísimo el número de chimpancés que están llegando al centro. Y sí que te quería preguntar, yo creo que este año la mayoría de los que estaremos aquí vimos los Goya, un premio que recibió un cortometraje de una persona que también grabó, yo creo que era el Congo, la protagonista si lo habéis visto en lo que es el testimonio es sobrecogedor y ella trabaja en un centro güiro creo que se llama y no sé si tenéis algo de relación o si también vosotros usáis el centro que tenéis de chimpancés para un poco también apoyar o ayudar a la gente local que está con alguna dificultad, algún trauma, etcétera. Sí, este cortometraje es de Mamawadi, es la mujer congoleña, es del otro Congo, de República Democrática del Congo, el antiguo Zaire y el centro lo llevan unas amigas mías y Chaso es la que se ocupa del centro de rescate y lo llena de la parte psicológica de la gente local, entonces ese centro tiene la particularidad de que está en una zona de guerra, hay situaciones muy dramáticas, el documental es precioso pero es muy duro y Mamawadi pues ha sufrido situaciones muy graves trabajando y porque fue a sitios donde cuando hay guerra no se controlan muchas veces muchos humanos, el hecho es que en ese documental habla de cómo ayudar a un chimpancé que viene con un trauma también, los bebés llegan con otro trauma, diferente, han perdido a su madre, Mamawadi era por otra razón y juntos se sanaron, es una historia muy bonita y es real, es una cosa, algo que ha pasado y que está pasando porque ya sigue trabajando allí, intentan apoyar siempre a estas mujeres y a niñas que han sufrido casos similares, pero es que ahí se muestra cómo especies diferentes nos podemos apoyar y sanar. Hola, yo quería saber cómo es la relación de las poblaciones locales con los chimpancés, tiene una relación como de rivalidad con los grandes depredadores o... Depende mucho del país, por ejemplo, yo lo que tengo que dejar claro, lo que yo estoy hablando es de Congo, República del Congo, donde trabajo yo, él ha bajado el tráfico en el país, pero en otros países de África sigue una situación crítica y lo mismo con las poblaciones locales depende de... Perdona, ¿cómo era la pregunta? De si el problema, o sea, hay una rivalidad como puede haber con los depredadores o tal o simplemente... Vale, en algunos países, por ejemplo, como en Guinea-Bissado, sí que hay problemas de conflicto entre animales salvajes y chimpancés porque los chimpancés llegan... O en Uganda, los chimpancés llegan a las plantaciones porque es que se les acaba su casa, se empiezan a cortar, a cortar, a cortar la selva y no queda casa y entonces terminan saliendo y entonces hay conflicto entre chimpancés y humanos porque los terminan viendo pues vienen a coger los plátanos que de la plantación pues igual que ocurre con elefantes y con muchas otras especies y depende mucho del país, por ejemplo, en la zona justamente de Chimpunga la tribu Billy considera a los chimpancés como ancestros, entonces ellos lo respetan bastante, pero en el norte de Congo sin embargo no es así y sí que de una cultura muy antigua sí que los mataban y se los comían, o sea, es que cambia muchísimo de país en país, entonces depende, es algo muy cultural, en algunos sitios lo utilizan para magia, magia negra o por, como diciendo que es medicina, a lo mejor el pelo de chimpancés hace que el niño sea más fuerte, no sé, cosas así. gracias. Oye, por favor, ¿qué habéis observado? Estos los simios, ¿cuál es el más inteligente? ¿El gorila o el chimpancé? Porque parece como el gorila, pues tiene otro tamaño y tal, pero parece que el chimpancé es más cercano a nosotros. el chimpancé, el chimpancé, tenemos los orangutanes, los gorilas, los chimpancés y los bonobos, el orangután son grandes simios solitarios que van madre e hijo o macho solos, el gorila van en familias muy grandes todos juntos de un lado para otro y el chimpancé es como nosotros, los chimpancés son tan parecidos a nosotros que da escalofríos, los chimpancés tienen un comportamiento que es fisión-fusión, tienen un territorio, son bastante, muy territoriales, tienen un territorio y ahí vive una comunidad pero no están todos juntos sino que cada uno van a lo mejor dos juntos siempre van a ser dos juntos viene otro luego pasan unas horas con otro luego con otro luego se separan luego duermen tres luego pues un poco como nosotros nosotros nos hemos levantado por la mañana y a lo mejor estábamos con alguien luego hemos visto a otra persona ahora estamos un montón de gente juntos luego pues así tienen un comportamiento así pero la inteligencia social la inteligencia emocional los chimpancés son como nosotros y yo de hecho hay muchísimas veces que no me acuerdo ni si estaba en un sitio de la selva con un chimpancé o con una persona se me olvida pero ¿quién era? ¿está? ¿quién? y ya bueno los chimpancés no se comunican como nosotros no hablan no tienen el lenguaje como nosotros pero sí que se comunican tienen su propio lenguaje la señora Jane Goddard ¿qué años tiene ahora? esa es una pregunta trampa no es por una razón no es por cotilleo podemos verlo muy que sí pero es 86 yo creo que tiene 86 es que yo recuerdo algo ahora me viene porque quizás donde yo oí hablar de ella y leer no fue en Selecciones en la revista Selecciones en National Geographic le publicaron mucho Jane es que yo vamos la conocía cuando la he visto además ahora en la imagen vamos la conocía pero yo creía que era de Selecciones que yo digo del Reader Daya como eran los tiempos que no sabíamos inglés pues como es pero yo creo que la es que Jane en su época fue muy famosa y realmente no es por los chimpancés sino por lo que hizo Jane se metió en la selva y era muy jovencita y se metió en la selva sola a buscar chimpancés es un sitio con africanos o sea para conseguir que ella fuese sola a la selva tuvo que armar ahí una y de hecho no le dejaban ir sola en Tanzania se metió en mitad de la selva en Tanzania para intentar investigar los chimpancés salvajes y era una chica jovencita además rubia así que parecía sacada de una ciudad y en mitad de la selva con sus pantalones cortitos y no le dejaban irse sola así que se fue con su madre se fue con su madre a mitad de la selva es una historia muy bonita y tuvo la suerte de que le hicieron muchas fotos sí, sí, yo la conocía tengo muchos años y digo pues no sé era como un líder en esa época porque era una mujer que de repente había que rompió un molde del molde de que no puedes no puedes hacer ciertas cosas porque yo he hablado con gente de la edad bueno, de la edad de Jane o más jóvenes y me decían no tienen la imagen de Jane como de chimpancés sino más de como una rompe moldes y un ídolo a nivel de puedo ir a donde quiera ¿sabes? soy mujer estaba muy difícil en esa época y que me llevo a mi madre pero me voy a la selva pues sí, es muy interesante gracias por su mensaje y por tanta sensibilidad quería hacerte una pregunta un poco rara ¿se puede decir que nosotros hemos sido como los chimpancés y ellos pueden llegar a ser como nosotros o es imposible? el chimpancé y el humano tienen la cosa que les diferencia que es el habla el ser humano puede comunicarse de una forma muy selecta o sea somos capaces de expresar y también la forma de escucharnos somos capaces de hablar del futuro y del pasado somos capaces del ser humano somos capaces de aprender algo sobre una persona que ha aprendido algo alguien que ya está muerto es decir somos capaces de aprender y con todo el aprendizaje de nuestros antepasados eso es algo que los chimpancés no pueden hacer los chimpancés se comunican sobre lo que está ocurriendo en el momento entonces ese es el gran límite que tiene el lenguaje entonces si el lenguaje no pueden hablar del pasado y el futuro como nosotros no 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 podrían o sea no pueden llegar al nivel que estamos nosotros ahora mismo pero en el día a día realmente estás o sea el entrar en la bueno yo también tengo que decir cuando yo entro en la selva yo me siento bastante inútil porque claro cuando vas con un grupo de chimpancés reintroducidos vas por ahí andando y de repente viene un elefante y todo el mundo te avisa a alguien mira un elefante pero un chimpancé en plan y todo el mundo sabe que lo que tiene que hacer todo el mundo sube a los árboles pero yo no puedo subirme a los árboles por aslianas y algunos hacen así como sube sube y yo pero que yo no puedo y me siento bastante inútil porque ahí el elefante viene y va a cargar y más si hay un chimpancé huérfano que se te sube a la espalda y no puedes casi correr y el chimpancé huérfano se te sube a la espalda como diciendo ya estoy salvada ya me has salvado mamá que no que yo no no puedo subirme entonces te sientes bastante la inteligencia que tenemos aquí ahora mismo no es la misma que la que tenemos en la selva en la selva son los que son mucho más inteligentes y sobreviven mejor claro que sí pero aquí no fuera de su mundo somos nosotros tenemos varias depende de cada chimpancé de si puede adaptarse lo ideal es que vayan a formar parte de una comunidad en la selva pero para eso tienes que tener una comunidad ya que nosotros tenemos una comunidad en una isla que se llama Chinsulu y de esa el año que viene vamos a meterlos en la selva abierta yo he trabajado muchos años en Gel Congo con eso reintroduciéndolos pero sí que llegan se pueden reintroducir en la media natural pero realmente los que han sido huérfanos y han seguido todo el proceso de rehabilitación siempre van a tener un hilito con nosotros y los que serán realmente salvajes son los hijos o los hijos de los hijos de los hijos perfecto que bien gracias ¿qué tanto por ciento tienen los chimpancés en común con los humanos? esa es otra pregunta trampa pero es 98,9% yo es que con los números soy bastante pero tiene un porcentaje tan alto tan alto que no hay ningún otro ser vivo que tiene un porcentaje tan cercano a nosotros sí 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 es importante la colaboración de las autoridades porque si no entonces quiero saber si suele ser así porque muchas veces proyectos tan buenos como el que tenéis o para una escuela o lo que sea encuentran un trabajo que no sabes que durante el proceso hasta llegar a ese punto no fue sencillo yo de hecho recuerdo el segundo chimpancé que confisqué yo desde que estoy en Congo se llama Kudia lo rescatamos nos llamaron que estaban habían visto un chimpancé cerca de un tren de una vía de tren y fuimos allí y ya estaba el chimpancé entonces llamamos corriendo al ministerio como el de transición ecológica aquí pero que es el de economía forestal entonces vino la persona del ministerio para confiscar el chimpancé que pasa que va ahí a hablar con el traficante no se puede tal tal va a coger el chimpancé y viene un policía y el policía pero que hace usted porque le está quitando su animal a su propietario y el del ministerio perdona pero es que es ilegal no no pero este es su propietario a ver vamos a ver tú le vas a dar dinero o algo para y empieza un policía o sea una autoridad empieza a darle la razón al otro al traficante era una cosa como absurda en qué país es este que es una cosa completamente ilegal y ni la policía sabe que es ilegal entonces en ese momento al final lo conseguimos coger el ministerio me dice Rebeca cógelo lo saco véntelo en el coche y llévatelo y lo metió y se quedó él discutiendo con el policía y nos fuimos nosotros corriendo con Cudia y Cudia está genial Cudia vive ahora en la isla de Chinsulu pero fue como muy fuerte para mí ver la realidad por eso empezamos a hacer una campaña muy fuerte donde incluimos también los policías los militares para que sepan la realidad y se formen porque es una ley si tienes una ley pero la gente no sabe que existe pues es normal que nos aplique entonces en mi Congo por ejemplo República de Congo ahora tenemos una participación pero muy intensa del ministerio de hecho por ejemplo el chimpacé que enseñaba antes Peguina que le hicimos la transfusión de sangre fue en navidades cuando yo estaba aquí me fui para ayudar con la transfusión el día 25 de diciembre y me acuerdo que me llamaba el director general del ministerio preguntándome ¿qué tal esta perrín? ¿se ha salvado? y llamándome toda la semana que en navidad y yo creo que increíble ¿no? o sea que me esté llamando casi la persona que está justo después del ministro y que ahora sí que están muy implicados y que les interesa y a mí me gusta ver eso que es que les interesa no simplemente que hagamos acciones con la gente local con la reserva sino la vida de un individuo y que además que ellas se vuelvan líderes porque luego les gusta mucho decir pues yo he salvado a Perrin te dicen el nombre del chimpancé que han salvado en la televisión me parece muy bonito pero eso lleva muchos años de concienciación de concienciación y de trabajo de trabajo en equipo porque no voy a llegar yo a Congo y decirles venga lo hago yo sino venga vamos a hacerlo juntos y por qué por qué razón Rebeca yo tengo tres preguntas breves una la corrupción en el Congo pues el país que no estás es grande o ahora acabas de decir que bueno que está el gobierno a favor y tal de lo que estáis haciendo la segunda es ¿qué depredadores en la selva pueden acabar con los chimpancés? o sea ¿qué enemigos tienen? y la tercera es ¿a qué nivel de extinción estamos hablando? o sea ¿ya se van a extinguir o realmente por el trabajo que estáis haciendo tantas asociaciones tanto chimpancés como orangutanes y gorilas y bonobos tienen perspectivas positivas de futuro? la primera la corrupción existe muchísima corrupción desde luego pero nosotros no trabajamos o sea con aspectos de corrupción es muy difícil porque además tienes empresas muy grandes que llegan y se meten en la corrupción pero nosotros no entonces pues al final terminamos trabajando sin permitir que esa corrupción nos afecte y tenemos muchos somos un ONG que tenemos que tener controles de anticorrupción es muy difícil es muy difícil pero al final llevo tantos años allí que yo creo que les hago gracia esta chica que hace ahí metida en la selva además como voy voy con mi ropa esta es mi ropa de selva claro y yo voy así muchas veces salgo de la selva y tengo que ir a una reunión al ministerio y voy vestida con botas pero tú de dónde vienes no es que estaba con un chico y a veces se me caen cosas de pajas de así de la selva en una reunión y yo perdona es que vengo justo de la selva entonces yo creo que les hago gracia y me dejan pasar muchas cosas pero el tema de corrupción está muy complicado y es un tema muy grave en muchos países africanos luego la segunda pregunta depredadores pues el principal depredador que tienen los chimpancés en la selva es el ser humano no es un depredador pero es el que les mata les caza en muchos países no es caza principal el chimpancé porque no lo que no sacan realmente nada sino que es algo van a cazar otra especie y de repente hay un grupo de chimpancés y les tiran en muchos países en otros sí que van a propósito por el chimpancé y luego en cuanto al peligro cada especie es diferente el bonobo está en un peligro de extinción enorme hay muy pocos bonobos ya en el mundo entero y depende también de la actuación que haya los orangutanes es que se está desapareciendo la selva si no tienen casa donde se van a meter los centros de rescate de orangutanes tienen 300 orangutanes una locura es una cosa y está es el aceite de palma que está haciendo que desaparezca esa selva y todo depende de nosotros de mí que estoy en Congo de todos cada uno de los que estáis aquí depende de que tomemos la decisión individual de ir al supermercado y mirar si los bollitos que estamos comprando tienen aceite de palma y si tienen dejarlos y coger otros y yo creo que eso es una acción por eso yo tengo esperanza sinceramente saber que la nocilla tenía sin aceite de palma para mí fue como vaya vamos o sea esto es increíble y por qué hay esos grandes cambios porque los individuos que son los que piden la demanda hemos exigido que se ponga cuando no tiene aceite de palma entonces eso está cambiando por eso yo tengo esperanza de que aunque parezca que están desapareciendo siempre hay como un hilito yo siempre veo lo de los linces en España yo cuando me fui a Congo tengo un amigo que trabaja con linces y yo me iba a Congo a salvar chimpancés él se quedó en España porque quería salvar linces quedaban 90 80 no sé cuántos quedaban cuando yo me fui a Congo y ahora quedan 500 o sea hay más de 500 es increíble como una especie que está desapareciendo por el esfuerzo de todos y por la sensibilización puede resurgir entonces yo todavía tengo esperanza de que se puede todo puede cambiar una curiosidad llegaron a conocerse Jane Fossi la de los gorilas sí todo empezó de hecho con yacimientos arqueológicos cuando Luis Leque que le interesaba mucho la arqueología quería saber más sobre los antecesores del ser humano entonces dijo pues para saber más de los antecesores tenemos grandes simios que comparten planeta con nosotros hay que saber más sobre ellos entonces quería conocer más sobre la cultura de los grandes simios y quería tener investigadores sobre el terreno para aprender de ellos y buscó mujeres porque él decía que las mujeres iban a observar más los detalles y mujeres que no tenían nada de experiencia con la ciencia ni nada porque quería información fresca que no estuviese contaminada y entonces la primera persona que llevó fue a Jane Jane trabajaba la secretaria de Luis Leque y le dijo ¿quieres ir a la selva a proteger chimpancés? y la mandó y luego contrató a Diane Fossi con los gorilas y luego contrató a Virute Galdicas que la Virute Galdicas no la conoce mucha gente para trabajar con orangutanes y las tres Virute Galdicas Galdicas todavía está trabajando con los orangutanes y las tres cada uno con su especie se conocían porque claro eran las tres que mandó Luis Leque a los diferentes puntos chimpancés gorilas y orangutanes pero a Diane Fossi la mataron bueno gracias Rebeca Virute Galdicas estuvo hace dos años aquí en el museo dando una charla y bueno gracias porque hombre no nos vamos todos al como pasa mañana porque ya pero nos has animado a salvar a salvar a estos amigos el viernes bueno el miércoles el jueves tenemos una charla sobre vestidos de cine y el viernes tenemos una charla también de dinosaurios nos vamos a ir a unos animales más antiguos de hace un millón de años pero bueno que están aquí cerca en salas de los infantes ha habido pisadas y luego el 5 de abril pues tenemos una cita con los orangutanes que esperemos que estés y bueno ya sabes que estés a tu casa o sea que cuando quieras pues te esperamos pues muchas gracias a todos por venir aplausos